Herramienta InfoTools de información turística del Campello La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento del Campello pone a disposición de las empresas turísticas regladas del municipio esta herramienta, respetuosa con el medio ambiente y que utiliza la innovación tecnológica para ofrecer un mejor servicio en aras de potenciar la hospitalidad en el sector turístico del Campello. Es una aplicación ideal tanto para las recepciones de los alojamientos o restaurantes que cuentan con ordenadores como para las empresas de turismo activo que trabajan al aire libre y cuentan con dispositivo móvil. Dichas empresas recibirán un correo electrónico con la aplicación de InfoTools para Android que deben descargar e instalar en su dispositivo móvil y en caso de que prefieran trabajar con el ordenador, una URL. Una vez dentro nos solicitará usuario y contraseña y por último la selección de la oficina. Pinchamos en aceptar y ya estamos dentro de la herramienta. En ella encontramos el callejero, puntos de interés, folletos, listados, enlaces de utilidad, rutas turísticas. También podemos seleccionar el idioma en el que queremos mostrar y enviar la información gracias al botón que hay arriba a la derecha. En el callejero tenemos la opción de marcar dónde nos encontramos, en este caso en la oficina de turismo. En el desplegable podemos ver los monumentos, puntos de interés, playas. Si nos preguntan por monumentos, por ejemplo por los jardines de Villamarco, si pinchamos sobre la finca nos indica dónde se encuentra en el mapa y nos indica cómo llegar en coche, a pie, en autobús, con el tram, señalando dónde está la parada más cercana a nuestra empresa. Le damos al botón de añadir para más tarde poder enviarle dicha información al turista. En los puntos de interés no solo veremos los monumentos, sino también las playas, parques, eventos. Si vamos a la ficha de Villamarco podemos ver una explicación de la misma, fotos, enlaces... ...la seleccionamos y le damos al botón de añadir. En este apartado podemos ver todos los folletos publicados por la Concejalía de Turismo y que están a vuestra disposición para consultar y enviar a vuestros clientes, seleccionando el más idóneo para cada uno. En el apartado de enlaces propios encontramos enlaces a las webs más destacadas del sector como comunitatvalenciana.com, el Patronato de Turismo en la Costa Blanca, la web del Campello Turismo, el estado de las playas, la historia del municipio y los canales multimedia del Campello Turismo. Más arriba, en el apartado Actividades o desde el icono de la lupa si estáis en un dispositivo móvil, hay listados con información de interés para el turista, como por ejemplo el listado de puntos wifi, farmacias, restaurantes donde comer, alojamientos... Seleccionamos el listado y pinchamos en el botón Listar. Aparecerán las fichas y los botones Marcar todos y Añadir. Pinchamos en ambos. Para finalizar, arriba a la derecha, el botón negro nos lleva a las demandas acumuladas, es decir, todas las fichas, listados y folletos que hemos seleccionado, y le damos a Enviar. Se puede elegir entre enviar por correo electrónico, introduciendo una dirección y aceptando la política de privacidad, o generando un código QR para que el turista lleve toda la información que necesita en su dispositivo móvil, liberándose así de llevar papel. ¡Gracias!